Muy buenas gente, bienvenidos, otro día más a mi canal, bienvenidos a un primer contacto de Medium, ¿vale? Vamos a probarlo, la versión de prueba de Nintendo Switch. Esto es un juego así como de terror, ¿vale? Primer contacto. Versión en la nube, ¿eh? El juego comenzará pronto, espera un poco, ¿vale? Como siempre. Nueva partida, a ver. Nueva partida, a ver. Pero todo empieza con una niña de muerte. Pues tiene buena pinta No, no, no Tengo el mismo sueño desde que era pequeña Es el final del verano Una niña corre por el bosque La luna El olor de los pinos Y después El disparo Siempre resultó muy real La sangre en mi mejilla El sudor frío recorriéndome Logré convencerme de que realmente había ocurrido La cicatriz de un recuerdo Una parte de mí no alcanzaba a comprender Aunque ojalá fuera Esa la única Normal que la gente pensase que era una rara Que ellos supieran Se ve De locos, gente Me gusta, eh El día que sonó el teléfono Fue el más difícil de mi vida El día que volví a casa Para despedirme de mi padre Para vestirlo Para su último viaje Ponerle el traje Arreglarle la corbata Algo sencillo Lo típico Lo que hacía cada día Pero buscar entre sus cosas No fue fácil Necesitaba un momento Para recomponerme Estaba casi lista Encuentra al revés Solo tenía que encontrar Un alfiler Vale, ya lo manejamos Se ve muy guay, eh Lo que me da cosa Es que al hacer una versión En la nube Probablemente dure muy poco, eh A ver Mirar Vale Pero no lo leo Está muy lejos Leer Ah, vale Podemos leerlo Homenaje de Santos Funeral a las 10 Ultrasonido ¿Y esto qué? No entiendo Vale ¿Qué tenemos que hacer? Nada más hay aquí Va muy bien para hacer una versión en la nube Para hacer una versión en la nube Para hacer una versión en la nube Se ve de locos Bueno, lo que diga Bueno, que diga Va genial Otro El periódico A ver, vamos a mirarlo un poco A ver qué es lo que dice Vale, está en español Vale, está en español Yo lo iba a traducir ya Funeral simbólico por la mina de Ciersa Los mineros de la mina de Ciersa Acudieron hoy a trabajar como de costumbre Pero una vez Los picos linterna portaron un Ataúd negro con velas encendidas Un símbolo del fin de su empresa Esto significa que la muerte De nuestra mina Se ve que le iba mal Lo tuvieron que rescatar Nos dejaremos que nuestros trabajos sean enterrados El ataúd es para empresas de carbón pistula Añadieron Bueno No vamos a leer esto No vamos a entrar en detalle Pero pasó algo en la mina Y pues se quedaron sin trabajo Básicamente Me recuerda un poco A Resident La manera de interactuar Desmoverse Mira aquí hay algo Parece nutritivo No puedo creer que esto Diga igual aquí Hay Jacks Hay algo también Vale A ver que nos pone aquí Como revelar fotos Iluminar la foto Durante 5 segundos Vale Sumergir el multigrado Durante 3 segundos Sumergir el paro Durante 3 segundos Sumergir el fijador Durante 3 segundos Vale Pero claro Nosotros no tenemos Fotografías No tenemos Nada que yo sepa Vale Tenemos una llave Encuentro un alfiler de la corbata Vale Tenemos que buscar un alfiler Así ahora Buscamos un alfiler ¿Dónde puede haber un alfiler, gente? ¿En qué parte? ¿Qué zona? Ah, sí El alfiler de la corbata Siéntate, Marin Vale ¿Y en qué parte Está el alfiler? ¿En un costurero o algo? Vale Aquí tenemos un libro ¿Dónde está el alfiler? Seguramente No lo hemos pasado ¿Vale? ¿Por aquí puedo? Tiene que estar La habitación Que hemos empezado Seguramente A ver Si vemos aquí La versión de prueba Terminado Madre mía Que cortito, gente Me he quedado Con ganas De saber Dónde está el alfiler Bueno, gente Un primer contacto Gráficamente Se ve muy bien Y nada Volver al portal Que cortito, gente